Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7 de Caretas, Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valeria Vázquez de Velasco, vamos a ver cuál es la situación esta semana, vamos a tratar de poner en orden un poco todas las cosas que están sucediendo, porque parece que no pasase mucho, pero a la vez están armándose algunos frentes que podríamos entender ahora para ver qué se quiere hacer a futuro, no sé si ustedes me siguen por ahí, pero comencemos un poco con la presidenta Dina Boluarte y Canal 7, que ha puesto a una persona muy cercana, la ha puesto además como directora ejecutiva de la radio y de la televisión nacional, la presidenta ejecutiva, Ninozka Chandía, y es una persona que no tiene las credenciales y además tiene demasiada cercanía con ella, con su familia y con el haber sido mano derecha de la misma presidenta, algo que no había ocurrido, no más allá de los cambios y de las situaciones en el canal del Estado, nunca había sido tan clara la intromisión como esta vez. Enrique, tú has estado además, y seguramente puedes comentar, bueno, casi desde la vivencia que tuviste. A ver, sí, efectivamente, como bien dices, esto no se había visto, yo creo que claro, por lo menos de la época de Fujimori, donde el canal era utilizado como una caja de resonancia, luego, si bien se han dado presiones y siempre ha habido uno que otro sobón en el canal, has tenido una línea más o menos de institucionalización que se rompe, hay que recordarlo con Pedro Castillo, ¿no? O sea, quien rompe esa línea de institucionalización es con Pedro Castillo, con el entonces presidente del directorio, al menos en el caso de la prensa, no solamente la cobertura como tal, ¿no? Haciendo un acento en las supuestas bondades de un gobierno desastroso, sino que por lo menos tenías dos periodistas que eran escuderos, ¿no? De Castillo, con entrevistas vergonzosas, como recordamos, con editoriales nocturnos que nunca se habían visto en Canal 7. Yo tuve un programa años y no se me ocurría arrancar con un editorial ensalzando las virtudes de este pobre hombre que está siendo atacado. Entonces, hacer esa distinción, porque esa ruptura viene ahí, y claro, ahora pues la señora dice, voy a poner pues a mi jefa de prensa, ¿no? O sea, que sencillamente lo que ha pasado. La señora Aninoska, que puede tener las credenciales, probablemente, no lo sé, o por lo menos legalmente debe poder cumplirlas, ¿no? Porque no la conocemos en medios por ningún lado, pero el tema es que, oye, ¿cómo vas a poner a tu jefa de prensa de presidenta del IRTP que maneja los medios públicos? Señora Boluarte, los medios oficiales son Andina y El Peruano. O sea, ¿por qué la teleaudiencia nacional, que además El 7 es importante, pues porque de repente no se ve mucho en Lima, pero llega al último rincón del país? O sea, es sumamente importante, sumamente relevante. Y en realidad, yo que he hecho prensa escrita toda mi vida, no me conocía ni en pelea de perros, y claro, apareces en El 7 y viajas al interior y todo el mundo ve El 7, ¿no? Entonces, el tema es grave. El tema es grave porque es, digamos, revela una falta de criterio muy profunda de lo que tiene que ser un medio público de comunicación. Y en realidad, lo que está pasando es que refleja el ambiente de desinstitucionalización que el país está viviendo, además, no solamente con decisiones del Ejecutivo, sino también sobre todo el Congreso. Entonces, es particularmente grave y, bueno, requiem por el 7. No hay forma de que la jefa de prensa de la señora Boluarte vaya a significar una cobertura que en realidad vaya en beneficio de la ciudadanía y, digamos, de lo que, repito, tiene que ser la concepción pública de un medio de comunicación. No, y el servicio a la comunidad desde el Estado, justamente, para comunicar cuestiones importantes y no solamente la línea que la presidenta de turno o el presidente de turno quiera tener. La relación de esta mujer, Minosca Chandía, no solamente es de jefa de prensa de Dina Boluarte. Ella también tiene una relación más larga, digamos, o de más larga data, con personas relacionadas al entorno, ¿no? Entiendo que incluso al hermano de la presidenta. Carlos, ¿tú tienes información de eso? Sí, Minosca Chandía siempre ha trabajado como comunicadora, pero en oficinas de prensa del Estado, ¿no? Siempre, nunca ha hecho periodismo, ha estado en la vereda de enfrente, digamos, tratando de tapar algunas cosas que la prensa denunciaba de los funcionarios públicos en las instituciones donde ella trabajaba. Llegó a ser muy amiga del exministro humanista de trabajo, el señor Maurate, que ha regresado, sabemos, como ministro de justicia en este gobierno de Dina Boluarte, y tan estrecha era su amistad que fuentes muy confiables me han dicho que ella logró que el entonces desconocido Nicanor Boluarte, hoy hermanísimo de la presidenta, sea nombrado viceministro de trabajo en aquel entonces. Así que su relación, más que con Dina Boluarte, es con Nicanor Boluarte. Por eso, cuando llega el gobierno de Perú Libre, y Dina Boluarte se va como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Minosca Chandía va como su directora de comunicaciones puesta por el hermano, ¿no? Y está ahí los 17 meses que Dina Boluarte fue ministra Pedro Castillo. Cuando ella toma la presidencia por esta transición constitucional, va como directora estratégica de prensa de palacio de gobierno. Y en esa condición la nombran ahora, como dice Enrique, presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión, que maneja no solo TV Perú, sino Radio Nacional. Y como ha dicho Enrique, son los dos medios electrónicos que llegan al 99% del territorio peruano. La televisión comercial y la radio comercial no llegan a todos los rincones porque, por una cosa simplemente de presupuesto. Entonces, es gravísimo que el gobierno asalte estos dos medios, que es de todos los peruanos, que es del Estado peruano, para ponerlo al servicio del gobierno. Es un retroceso muy grande y yo creo que si la presidenta Dina Boluarte quiere avanzar medio pasito para legitimar su gobierno, que tiene todavía más del 80% de rechazo a los peruanos, debería dar un paso atrás y poner a alguien que tenga las credenciales y que garantice un mínimo de imparcialidad con la información de estos dos medios públicos. Con esta designación, ¿no? Un paso atrás con esta designación. Sí, por supuesto, claro. Y ahora, habrá que ver, mientras tanto, qué es lo que se informa, ¿no? Porque tiene que haber, como decíamos, además, si va a llegar al 99% del territorio nacional, qué mensaje, ¿no? Qué tipo de información o campaña se va a poner durante el tiempo que esta mujer esté al frente. Pero hemos hablado de periodismo también, que no necesariamente quiere decir que la presidenta ejecutiva esté haciendo periodismo, pero sí hemos hablado mucho de este tema y del difícil momento que se está llevando también por que hay una crisis dentro de la prensa peruana, dentro de lo que está sucediendo. Hemos hablado esta semana muchísimo del caso del Sada Boray y a partir de eso, pues caen varias personas relacionadas a la prensa. ¿Les parece si hablamos primero de Nicolás Luca? Sí, bueno, lo que hemos visto, en realidad es una especie de catálogo, ¿no? Lo que hemos visto con estos tres periodistas, en términos del abanico, ¿no? De impropiedades que se pueden convertir desde el periodismo. Pero el caso de Luca está clarísimo. Perdóname. ¿Perdóname? ¿Sí? Digo, Gonzalo Segarra no es periodista. Hablamos entonces de los tres, Nicolás Luca, Mauricio Fernandini. Pero ejercía el periodismo, ¿no? No, no, bueno, pero Gonzalo, Gonzalo, exacto, exacto. Ok, bueno, digamos 2.5. Ese es parte del problema, ¿no? Ese es parte del problema de cómo el periodismo se está ejerciendo o cómo se entiende que se ejerce el periodismo. Evidentemente, puedes tener otros trabajos, bueno, obvio, ¿no? O sea, por los tiempos que corren, es evidente que muchos estamos obligados a realizar otro tipo también de trabajo. Pero eso no implica que pierdas completamente la línea entre uno y lo otro. Volviendo al caso de Luca, está clarísimo, pues. O sea, el señor Marrufo dice, me pidieron 100 mil dólares para que dejen de hablar de mí. Es decir, la iniciativa viene del medio, según Marrufo. La iniciativa viene del medio, lo cual uno dice, oye, puede haber aquí un carácter extorsivo incluso. Y claramente, el antes y después de Luca lo dice todo, ¿no? Lo dice todo. O sea, y Luca con la vemencia que tiene, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que esté en el gobierno un personaje, profesor Pedro Castillo? No, le estamos advirtiendo. Y de ahí es, no, yo no dije que estaba con los huachiturros, jajaja. Oye, es bastante evidente y calza con lo que Marrufo está diciendo. Ahora, si Marrufo va a decir la verdad que se está comprobando por todas partes y va a tener, digamos, en su objetivo a un periodista para desacreditarlo y mentir, pues suena bastante poco creíble, ¿no? Sí, Nicolás Luca ahora hace un cambio de actitud clarísimo, clarísimo, porque de pronto dice, no sé si sea malentendido, yo no he querido decir que el señor Salatiel hablaba directamente del tema. No sé si tienes algo que decir sobre lo Nicolás Luca también. No solo es que hace esa rectificación pública porque era parte de la exigencia de Marrufo, sino que después nunca más vuelve a referirse a él hasta el 7 de diciembre que Marrufo está saliendo en vivo desde el penal Castro Castro y precisamente por una coincidencia Luca lo pone al aire en su programa y cuenta que le habían pedido los 100 mil dólares que refiere Enrique. Y no solo eso, sino que también entrevistó a Sada Goray como parte de un paquete, ¿no? Porque ya ha quedado claro que se reunió con Tijero, ¿no? Previamente. Y no solo eso, sino que exitosa radio que está comprometida en este tema porque Eduardo Capuñay, Lalo Capuñay es el que supuestamente, según Marrufo, recibió el dinero. Ha borrado de su página web, de sus archivos, todo lo que tenga que ver con los comentarios de Luca, los antes y después, y también las entrevistas alrededor de este caso de Marca Group, ¿no? O sea que estamos hablando de un medio bastante comprometido con el régimen de Castillo. Recuerden que Luca le hizo una entrevista y yo creo que inauguró un nuevo género en el periodismo, la Publi Entrevista, ¿no? Incluso en Caretas nosotros documentamos que también estaba metiendo sus narices en la Secretaría de Comunicación Social de la PSM a través de Alfredo Pomareda, porque ahí se manejaba la publicidad estatal. Hoy el presupuesto de esas oficinas es 18 millones de soles al año. Así que no solamente es un hecho aislado, ¿no? Y él sale, pues, desde mi punto de vista cínicamente, a decir que lo están atacando, sus enemigos. Yo creo que le debe una explicación, primero, a sus oyentes y, segundo, al periodismo, ¿no? Y ese día que habló Salatiel Marrufo, que es el 7 de diciembre, que es el mismo día que Pedro Castillo intenta el golpe de Estado, también habla Mauricio Fernandini, ¿no? Y ese día comienza, pues, a explicar un poco que él estaba siendo mencionado en esta situación, pero que no había recibido nada, que no había visto dinero, que su casa en algún momento, pues, había sido utilizada por su prima, pero, claro, nada de lo que nosotros hemos sabido esta semana, ¿no? Que, además, si no me fallan las fechas, la declaración de Mauricio es en marzo, me parece, a la Fiscalía, y él ha seguido diciendo después de eso que no tenía nada que ver con estos actos de entrega de dinero, que había visto dinero, o el alquiler de su casa. Es como un poco difícil pensar que alguien, además, con su experiencia, no va a saber que todo va a salir a la luz. Todo se sabe, ¿no? Y qué tal 7 de diciembre, como lo señalas, o sea, realmente, y claro, a veces las piezas se arman también de modo retrospectivo, ¿no? Porque, claro, él comienza, efectivamente, como a las 8 de la mañana, estando a Mauricio parado en el caso que loquea, pues, a Castillo. El caso Marrufo, Isada Gorayes, es lo que, aparte Carlos lo ha descrito en detalle en algún momento, o sea, es lo que loquea a Castillo y precipita este golpe, porque, claro, digamos, no es solamente la declaración, porque el golpe lo había estado preparando desde un par de días antes, sino que me parece que el 5 de diciembre es que Marrufo declara, creo que es antefiscalía, y la comisión de fiscalización lo cita el día 7, ¿no? Entonces, claro, ya se sabía que se iba a hacer, pero la información, básicamente, ya estaba, ya estaba siendo publicada. Y por eso es que Mauricio, por eso es que Mauricio habla antes que Salatiel vaya a la comisión, porque ya había salido en el 2, me parece el trascendido de, ¿no?, en latina. Y habla, pues, que el periodista es Cajadillo, es el que lo llama, qué sé yo. Y, claro, si a eso le sumas, no solamente el hecho de haber recibido 60 mil soles, ahora la última versión, que entiendo no es algo que entrega Mauricio, que es el bono de éxito de 80 mil dólares, que la prima recibe 360 mil soles, ¿era por qué? Para tomar mi vivienda, esa es la otra. O sea, Sada Boraya ha sido presentada como la pobre extorsionada, cuando en realidad la intención de ella era copar esa institución pública. Y, claro, tenías a periodistas que estaban parados en el medio. El caso de Mauricio es todavía más complicado porque hay plata, pero en el caso de Gonzalo había, pues, oye, tú vas a ser no solamente el presidente de marca, sino te propongo como presidente de mi vivienda. Yo, empresaria corrupta, corruptora, ¿no?, estoy utilizando a estos periodistas que trabajan para mí. Entonces, es bien feo, ¿no? Es bien feo, bien cuestionable, lamentablemente, a dónde se ha caído por este lado. Sí, lo de Gonzalo Segarra, bueno, lo hemos visto también esta semana defenderse con dientes, ¿no? Lúcar por su cuenta y con Ox y demás. Gonzalo Segarra también en algunas entrevistas. Mauricio Fernandini ya ha decidido no decir más, porque además está, me imagino, intentando buscar, pues, no tener una pena muy alta, ¿no?, con estos delitos que se están investigando. Bueno, veremos. No nos va a quedar mucho tiempo si no dejamos este tema de lado. Tenemos un poco de situación en el Congreso también para variar, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué está pasando con la Procuraduría? ¿Qué está pasando con la repartija ahí adentro? ¿Qué es lo que toca ahora? ¿La mesa directiva? ¿Cómo va? ¿Digna calle? ¿Qué nos dice desde el más allá? ¿Qué tenemos en el Congreso de la República? Pero medio rápido, porque de verdad que estamos con el tiempo justo. Nos quedan cinco minutos, cinco minutos. Seis, seis. Sí, yo creo que esta alianza, este pacto que hay, no entre extremos, porque también participan otros partidos que supuestamente son del centro. Yo creo que es primero un pacto para quedarse hasta el 2026. Segundo, para someter a algunas instituciones, lo han hecho con la Defensoría del Pueblo, que creo que ha sido una elección terrible para la democracia peruana. Y ahora están avanzando con algunos proyectos de ley que me parece, por un lado tienen nombre propio, por otro lado tienen algunos prejuicios incluso, ¿no? Eso de, por enésima vez, pedir que no nos salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno puede discrepar con la Comisión, puede discrepar incluso con algunas sentencias de la Corte en el caso de terrorismo, pero al final es justicia supranacional que todos los ciudadanos en algún momento podemos acudir, ¿no? Si es que aquí en el Perú no encontramos justicia. Y por otro lado, creo que también es un modelo, yo diría autoritario y mercantilista, ¿no? Porque están cerrando el oxígeno a instituciones que precisamente lo que hacen es equilibrar el poder en el país, ¿no? Se está rompiendo este equilibrio. Yo creo que para las próximas elecciones necesitamos urgentes reformas de volver al Senado de la República, que era una suerte de control institucional dentro del Congreso. Ahora no hay filtros, no, eso de la segunda votación es un engaño porque levantan la mano y, en fin. Creo que por ahí va el control político a este gobierno, que como hemos dicho en este podcast, está empezando a tomar medidas absolutamente erráticas, muy parecidas al gobierno de Pedro Castillo. No se está haciendo con la misma vehemencia con la que se hacía en el régimen anterior. Yo creo que el Congreso tiene que cumplir su función y una de sus principales funciones es fiscalizar al poder de turno. Ahora, de alguna forma, Dina Oluarte, es como un gobierno de transición, por más de que al final estamos llegando al 2026 en las próximas elecciones porque no se está haciendo nada al respeto, ¿no? Pero claro, en esa transición debe haber gente que se está armando, que está tratando de alguna forma de lograr que todos estos mecanismos, instituciones alrededor del poder sean suyas. ¿Quién se podría estar viendo beneficiado a estas alturas? ¿Quién podría estar armando esto con la Defensoría, que parece de un lado la Procuraduría o el otro? Ahora la Mesa Directiva, ¿no? Que se supone que van a pelear mucho desde Acción Popular nuevamente para estar ahí con Montez al frente. ¿Quién está armando algo con todo esto que parece tan desordenado? En la edición impresa de Caretas nos llegó una carta bien graciosa, ya que hay un, dice un ex asesor, o un asesor, mejor dicho, de la bancada fujimorista, dice, siempre quieren hacer aguadito de Fuerza Popular, ¿no? Como diciendo, como si nosotros decidiéramos todos. Más allá de la anécdota, lo de Fuerza Popular no es nada aguado en el Congreso, ¿no? La Comisión de Constitución controlada por Nando Guerra García es donde se están cocinando buena parte, ¿no? De todas estas involuciones, que además se está queriendo ahora que el Congreso elija al Procurador del Estado, que el Congreso ratifique al jefe de la DIN y que el Congreso pueda suspender a las autoridades regionales y que se portan mal. Entonces, ahí claramente, yo creo que la voz estratégica, al menos, la tiene Fuerza Popular, ¿no? La tiene Fuerza Popular. Y el episodio de la defensoría del pueblo así lo demuestra, porque muchos dicen, oye, ¿cómo Keiko Fujimori permitió, o cómo se alió con un hombre de Serrón? Pues probablemente, como ya hemos visto, ese hombre de Serrón también fue hombre en su momento de Humala, y puede ser funcional a quien venga, ¿no? Siempre y cuando el acuerdo sea el correcto. Entonces, hay que, yo creo, mirar con mucha atención cuál es la estrategia de Fuerza Popular detrás de este copamiento de las instituciones, ¿no? Ya, pero entonces tendríamos que pensar así, como casi que ser mal pensado, de que Keiko va a intentar ser nuevamente candidata o intentar ser presidenta. Bueno, ¿para qué vas a hacer, perdóname, Carlos, para qué vas a hacer TikToks tan sonsos como los que está haciendo Keiko si no quieres ser candidata, ¿no? Sí, yo creo que Keiko Fujimori ha tenido tres oportunidades para ser presidente de la República, las tres muy cerca de serlo, ¿no? En segunda vuelta, alguna ya con cinco puntos de ventaja un día o una semana antes de la segunda vuelta, y ha perdido, básicamente porque yo creo que no tiene liderazgo para ser presidente de la República. Mi consejo, de verdad, sano sería, señora Keiko, dedíquese a otra actividad, ¿no? Tiene una maestría en Estados Unidos, así que podría conseguir trabajo en la actividad privada. Yo creo que tu liderazgo es pernicioso para la democracia en el Perú. Y hay que decirlo abiertamente porque, a ver, yo no entiendo, por ejemplo, este pacto fujimorista con el serronismo para elegir a este señor que en vez de tener currículum tiene prontuario. Y hay muchísimas cosas graves en cuando están empezando a salir en contracorriente. Hemos sacado un reportaje, pero ya con cosas de baja estofa, ¿no? Estafas, falsificación de documentos, etc. Ese defensor del pueblo es indefendible. Y ese pacto del fujimorismo nocivo para la democracia viene desde el 2016, la verdad. Y parte de esta crisis se lo debemos a ellos. Parte, bueno, una gran parte. Bueno, rápidamente, un minuto solamente por el tema de dengue. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Bueno, ahí creo que Carlos tiene mejor planteados los números, pero lo que se ve, si ya estamos hablando de 184 muertos, estamos hablando de algo que se ha salido completamente de control y que otra vez te llama a preguntarte qué está pasando con el tema institucional del país. Tenías hasta, bueno, antes de la pandemia el Ministerio de la Salud relativamente, pues, o sea, por lo menos en vías de desarrollo. Lo que estamos viendo es fatal, ¿no? No llega ni el paracetamol ni el repelente. No, y sobre todo tenemos una ministra que no está a la altura de su responsabilidad, vamos a decirlo claro. Además, irresponsable, histriónica, no sale a dar declaraciones en el sentido de que en dos semanas se acaba el dengue y no se ha hecho el trabajo que tenía que hacerse, ¿no? Como dice Enrique, más de 180 muertos. Señores, es tres veces los fallecidos de las protestas de diciembre, enero y parte de febrero y nadie se está escandalizando, ¿no? Hay regiones como Piura donde ya hay más de 57 muertos, ¿no? Y hospitales absolutamente colapsados. Yo creo que esta moción de interpelación del Congreso hacia la ministra Rosa Gutiérrez debiera prosperar en el Congreso. La carta de Edgar Málaga es muy seria, científicamente sustentada. Málaga es un médico, un científico. Independientemente de la política, le está diciendo, a nivel de política pública, de gestión pública, señora, usted no está haciendo nada. De un paso al costado y permita que alguien con más capacidad pueda controlar esto que se nos está yendo de las manos, ¿no? A ver si algo de eso tenemos esta semana. Se acabó el tiempo. Nada, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Chao. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao. Chao.